Cuando digo que no quiero amarte más Es porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti Es porque te quiero Más tengo miedo de pegar mi corazón Y confesar que ando toda entusiasmada Yo no puedo imaginar que va a ser de mí Si te perdiera un día Y no hay paz que se desprende por tu piel Que después te digo Necesito hablar las cosas que yo sé Y después me niego Y la verdad es que estoy loca ya por ti Que tengo miedo de perderte una vez Necesito aceptar que Dios te ama Va a separarte de mi vida Es una locura de decir que no te quiero Evitar las apariencias ocultas de evidencias No hay por qué seguir fingiendo Si no puedo engañar mi corazón No sé que te amo Ya no más mentiras Y me muero de deseo Yo te quiero más que a todo Necesito de tus besos No le haces falta a mi silla No hay sin ti No sé qué hacer Qué hacer sin mí Lo que otros no conocen más de mí Son mis temores los que me alegan Lo siento es que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alegan Lo siento es que te quiero más que a mí Vaya Lucita Angelita Es una locura de decir que no te quiero Evitar las apariencias ocultas de evidencias No hay por qué seguir fingiendo Si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo Ya no más mentiras Y me muero de deseo Yo te quiero más que a todo Necesito de tus besos Y haces falta a mis días No hay sin ti No sé qué hacer Qué hacer sin ti Yo quiero que conoces más de mí Son mis temores los que me alegan Lo siento es que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alegan Lo siento es que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alegan Lo siento es que te quiero más que a mí No sé que me alegan Así que te quiero más que nos